Amigas, amigos, les invito al Zócalo el domingo a las 11 de la mañana. Nos vamos a reunir porque cumplimos un año de gobierno, el día primero de diciembre. Y vamos a informar sobre lo que hemos logrado desde abajo, entre todos. Yo considero que bastante. Hemos avanzado mucho, se han sentado las bases para llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país. Ya hay un marco legal distinto, se hicieron reformas a la Constitución en sentido estricto, práctico, real. Ya hay una nueva Constitución que combate la corrupción, que promueve la justicia, que impulsa la democracia. Y ya en los hechos están llegando beneficios a todos. Ya puedo decir, les adelanto, de que en la mitad de los hogares del país, cuando menos, llega un programa de bienestar. En la mitad de todos los hogares, de todas las casas de México. Y en el caso de la gente más humilde, de la gente más pobre, de las comunidades indígenas, allí de cada 10 casas, en 9 ya están recibiendo apoyos, programas de bienestar. Y pronto van a ser las 10 casas, al 100%, porque estamos aplicando el criterio de atender a todos, de escuchar a todos, de respetar a todos, pero de darle preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso nos hace sentir muy satisfechos, muy contentos. Estamos muy tranquilos con nuestra conciencia porque estamos sirviéndole al pueblo y atendiendo de manera preferente, de manera especial a los más necesitados. Al final de cuentas, eso es la justicia, darle más al que tiene menos. No puede haber trato igual entre desiguales. Pero no se trata sólo de informar. Nos vamos a reunir también para demostrar de que se trata de una transformación que estamos llevando a cabo entre todos, que somos muchos los mexicanos, que apoyamos, que estamos empujando para la realización de este cambio verdadero. Lo que me dicen a veces en los actos, que no estoy solo. Pues sí, claro que no estoy solo. El pueblo es el motor del cambio. El pueblo es el alma de esta transformación. Yo soy dirigente, pero como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, demostrar eso, que somos el pueblo organizado, que estamos llevando a cabo, que estamos llevando a cabo esta transformación en beneficio de México, de nuestro querido país, de nuestra patria. Y también, además de lo político, pues no sobra el que nos encontremos, nos abracemos, nos felicitemos, nos saludemos, aunque sea así, de lejos. Pero vamos a tener a compañeras, compañeros juntos, que siempre es muy satisfactorio convivir con quienes pensamos y estamos llevando a cabo esta transformación, luchando por causas justas, por la justicia, por la verdadera democracia, por la defensa de nuestra soberanía y por las libertades. Entonces, vamos a encontrarnos en el Zócalo de nuevo el domingo, el primero de diciembre, a las 11 de la mañana. No sobra saber si hay cariño o no hay cariño. Claro que hay mucho cariño, así como ustedes me quieren a mí, yo les quiero a ustedes y un poquito más todavía, porque amor con amor se paga. Nos vemos en el Zócalo el domingo.